La raya, esta raya viene a significar el sisma que hubo entre Oriente y Occidente. Hubo una gran división desde lo religioso que influyó definitivamente en el comportamiento, en las civilizaciones y obviamente en la pintura. Diríamos que el primer artista occidental viene a ser Simawe. Obviamente si vemos la fecha pues estamos en 1300, no hay mayor información acerca de él ni de su vida. Sin embargo el mejor biógrafo de la época que era Vasari, más bien novelesco era él. Entonces decía que Simawe a los tres años dibujaba y pintaba una oveja tridimensional mejor que los artistas del Renacimiento porque Vasari escribió en el Renacimiento. Entonces pues no es muy creíble todo lo que escribió Vasari, pero sí nos deja la primera recopilación y la gran diferencia que hay entre Oriente y Occidente. Más que todo pues habíamos cogido lo de la pintura religiosa, entonces en Oriente eran realmente seres no humanos, mientras que Simawe empieza a humanizar por completo la historia sagrada. Entonces vemos que este Cristo ya tiene músculos, el Cristo de Oriente es completamente hierático, frío, no tiene ni huesos, no tiene osamenta, ni tiene tampoco musculatura. Mientras que Simawe ya empieza a ponerle cara y carnación a todo lo celestial. Vemos que sí traen de Oriente el que sea la luz del cuerpo que sale, es que el que irradia la luz. Ya en estas cosas no es una luz que viene ni de la parte superior, ni de la parte lateral, ni inferior. Es una luz que expide el cuerpo. Esto sí se mantiene de Oriente. Tiene músculos y tiene expresión. Empezamos con el juego de las expresiones humanas. Darle emoción a los santos, tanto el niño como la virgen, si vemos, tienen expresiones humanas. Y la gran diferencia, ¿no? El Cristo de Simawe, hay uno en Arezzo y el otro está en la Santa Croce en Florencia. Ya le ponemos todo el dolor. Es la gran diferencia con el arte ortodoxo oriental, donde Cristo siempre está triunfante, resucitado, vivo. El de nosotros, el de los cristianos católicos romanos, está dolido, es humano, tiene a la Virgen sufriendo y al lado izquierdo del crucifijo, al lado izquierdo de Jesús, al lado derecho del crucifijo, está San Juan Bautista. Vamos a ver la gran diferencia entre Oriente y Occidente. Entonces, ya el nuestro tiene la cabeza abajo en el hombro. A veces está hacia la derecha, otras veces está hacia la izquierda, porque generalmente tiene una curvatura, el Jesús crucificado de Occidente, el de nosotros. Tiene los ojos cerrados, ausentes. No está como el de Oriente que nos está mirando. Si nos acordamos del Pantocrato, él siempre nos está mirando. Aquí, el de Occidente ya no. Tiene marcas de dolor en la cara. La boca está curvada hacia abajo. Las heridas sangran. Las manos, los pies y el flanco derecho. El cuerpo retorncido, balanceándose, arqueado en un espasmo de dolor, sufriendo su peso terrenal. Se ven los músculos y las costillas. El crucifijo incluye dos escenas adicionales en los extremos de la cruz. A la izquierda está María, llorando. Y a la derecha está San Juan, también llorando. Arriba empieza a aparecer el famoso Henry. Y abajo están los pies separados y sangrantes. Los lados laterales de Cristo están decorados con patrones geométricos. Y como gran peculiaridad estilística está el perisonio. El manto que cubre los genitales de Jesús era rojo. Ahora se vuelve claro y diáfano. Entonces, ya podemos a simple vista descubrir un Cristo ortodoxo de un Cristo católico romano. En esta capilla de Asís, todos los frescos empezaron a ser parte fundamental para llegar a conocer la vida de San Francisco de Asís. Esta es la obra, entonces, de uno de los frescos, de los muchos frescos de Simaue en la iglesia de San Francisco en Asís. Entonces, vemos que todas las caras ya son humanas. Ya no son como los serios y largos bizantinos, sino que ya todos estos son humanos. Sienten como curiosidad, hay unos más tiernos. Y las alas todavía están presentes. Pronto las alas desaparecerán y acabamos con eso como de humanizar, de terrenalizar, se diría. Todas estas figuras celestiales. Aquí podemos ver más de cerca el mural fresco de Simaue, la virgen completamente humana. El niño también ya es muy humano. Y San Francisco de Asís con los estigmas. Y esta es la capilla en la iglesia inferior. En San Francisco, la basílica de San Francisco es una superior y una inferior. En la inferior es que están también los frescos de Simaue. Y los que vemos con azul son de su alumno, Yoto de Bondoni. En la porción clara hay varias pinturas, también góticas, acerca de la Anunciación y toda la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, con el dorado todavía traemos esos valores de Oriente. Simaue fue el profesor del otro grande del Trecento, se llama esto, Yoto de Bondoni. Son los dos grandes artistas precursores de la pintura occidental. Entonces, 1267. Y vamos a ver cómo es en la basílica de San Francisco de Asís que Yoto pinta la vida de San Francisco. San Francisco era hijo de un gran comerciante, Don Piero. Don Piero era un hombre poderoso y quería que toda esa herencia pasara a su hijo y fuera un gran guerrero. Sin embargo, Dios tenía otros propósitos para Francisco. Y después de haber estado en una batalla, entonces, él llega, su madre, sí hacían muchos votos para que él fuera religioso, fuera un hombre entregado a Dios. Y después de esa batalla estuvo muy enfermo, tuvo más visiones y prácticamente se levantó de ahí y dijo, le voy a consagrar mi vida a Dios. Y la forma de santificarse prácticamente San Francisco es que él muy temprano reconoce sus debilidades. No le gusta la fealdad, ni le gusta la enfermedad. Siente miedo y asco de los leprosos. Y se dedica a pedirle a Dios aprender a ver en la fealdad, en la enfermedad, a Cristo. A mirarlo a los ojos. Y poco a poco su vida se va transformando y llega a tener a todos los leprosos y a todos los feos de Asís. Una congregación en la que la única obligación era la pobreza. Y de ahí nacen los franciscanos. Los franciscanos van promulgando el evangelio sin tener segundas sandalias que ponerse. Ellos sí siguieron toda la fe que hay que tener en que si Dios vela de los pájaros y de las flores, ¿cómo no va a velar por cada uno de nosotros? Aquí está la llegada de San Francisco, donde es un contífice, en el que desde que él salió de Asís, todos le decían que estaba loco, que cómo le iba a recibir el papa. Y fuera eso así, todo andrajoso, con un hábito y descalzo. Y el papa lo recibe y lo vuelve a llamar después. Este es otro fresco, también con los estigmas, los tronos. Y todo esto que San Francisco no entendía como la iglesia de verdad no era para los pobres. Y con los leprosos que se convirtieron en su gran bendición. Y Yoto a pintar toda esta historia que imagínense en el momento cómo transformó todo.